Atentos a esto, ¿eh? Estamos como país aislados por la política del odio. Yo defiendo la política de los afectos. Un odio inoculado por arriba. La política del odio no quiere acabar con la pobreza. No me voy a cansar de decirlo. Y ustedes saben muy bien qué va esto de la pobreza. Lo que quieren es acabar con los pobres. Frente a la política del odio, a una política del amor y los afectos. Y se gesta desde lo más profundo, desde abajo. Y creo que ustedes representan una parte fundamental de esa política del amor y de los afectos. Y por lo tanto, con esa política del afecto, de la esperanza, os doy singularmente las gracias. No me he vuelto filosófico y con ganas de dar afecto a nadie. Pero esto que acabo de decir lo dice Yolanda Díaz sin receta médica. Estamos creo que como país hastiados por la política del odio. Yo defiendo la política de los afectos, no del odio. Un odio inoculado por arriba. La política del odio, no me voy a cansar de decirlo, no quiere acabar con la pobreza. Y ustedes saben muy bien de qué va esto de la pobreza. Lo que quieren es acabar con los pobres. Frente a esta política del odio, hay una política del amor y de los afectos, que en definitiva se gesta desde abajo, desde lo más profundo. Y creo que ustedes representan una parte fundamental de esa política del amor y de los afectos. Y yo sé muy bien que ustedes conocen como nadie la realidad de nuestro país. Y por tanto, por esa política del afecto, de la esperanza, les doy singularmente las gracias. Gracias.